Me gustaría tener la ilusión y pensar que entre nosotros están sentados aquellos que con sus profesiones, con sus posibilidades y su intachable labor harán grande esta nación, porque a ella le debemos esta posibilidad de haber accedido a un sistema universitario público, gratuito y de calidad, reconocido en el mundo entero por la profesionalidad de sus graduados. Es por ello que hoy quiero instar a todos a seguir defendiendo este sistema que nos permitió formarnos y hoy ser profesionales, para que la educación universitaria pase a ser una universidad para todos los hijos de esta tierra y que en adelante muchos más puedan estar aquí. Compañeros graduados, nuestro país, nuestros compatriotas necesitan nuestros conocimientos, ponernos al servicio depende de cada uno de nosotros y cada una de nuestras conciencias.